Construida por iniciativa de Julio César, la Curia Lulia, sede del antiguo Senado Romano, ha sido restaurada y a partir de la última semana de septiembre abrirá sus puertas al público. El monumento ubicado en el Foro de César dentro del Foro Romano, recientemente restaurado, será restituido a los ciudadanos con sus inmensos y austeros espacios y con su espléndido piso de mármol. Funcionará como sede de encuentros, conferencias y debates gratuitos. Para su presentación a los medios, el interior de la Curia Lulia fue sede de un concierto del tenor Francesco Grollo, acompañado por el Grupo Instrumental del Conservatorio de Santa Cecilia. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.